12 del mediodía con 17 minutos. Volvemos otra vez al aire. Gracias por estar ustedes con nosotros. Gracias por compartir. Por favor, déjenos saber que el audio está saliendo perfectamente. 12 de la mañana con 17 minutos y hoy nos encontramos en el Centro Comunitario de Hendersonville. Para todas las personas que deseen, estamos viniendo a apoyar hoy al Centro Comunitario de Hendersonville. Vamos a saludar a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión. Muchísimas gracias. Ayúdenme, por favor, a checar que el audio esté bien. Si me ayudan a checar, por favor, que el audio esté bien. 12 del mediodía con 17. Si se escucha bien, si se oye, muchísimas gracias, Memín. Ha estado usted todos estos días con nosotros, siguiéndonos, compartiendo información. Muchísimas gracias. Un saludo para Marta. Un saludo para Verónica, Jorge Alvarado. Gracias, gracias por los likes y compartir el video, por favor, porque hoy tenemos un mensaje importante. Estamos en el Centro Comunitario de Hendersonville y hoy estaremos conversando con todas estas grandes personas que están trabajando en favor de la comunidad. Conversaremos con ellos y también queremos dejarles saber que si usted necesita o conoce a alguien que necesite alimentos. Alimentos. Aquí hay alimentos que están listos para ser repartidos. No se merecen el apoyo, hermano, al menos de mi parte. Bueno, entendemos su punto de vista y lo respetamos. Roy Medina, un saludo para usted. María P. Un saludo. Mel Hernández. Si se escucha bien, muchísimas gracias, Mel. Muy amable. Isabel, Susy Reyes. En estos momentos difíciles estamos apoyando a todas las organizaciones que podamos apoyar. Esa es la razón por la cual hoy, sábado, nos encontramos, sábado 21 de abril, nos encontramos en el Centro Comunitario de Hendersonville para ayudar con la distribución de los alimentos. Entonces, el centro está trabajando fuertemente repartiendo los alimentos. Un saludo para Roy. Hoy le hemos puesto un poquito de música para no hacerlo tan triste, tan callado, pero estaremos esperando sus mensajes. Vamos a leer también sus mensajes. Un saludo para Elizabeth. Un saludo para Susy. ¿Cómo estás, Susy? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Roy. Mi estimado Roy, vamos a necesitar su ayuda y del DJ, mi estimado amigo, el DJ Corrupto, así se llama, el DJ Corrupto, a ver si nos da una mano porque vamos a ir a Asheville más tarde al centro de repartición de comida que es Villove House. Estaremos ahí al promediar las 2 de la tarde. Si usted nos puede encontrar allá, Roy, te agradeceríamos mucho. Vamos a ayudar a que se mueva mucho la comida porque con este calorcito no queremos que la comida se eche a perder. Entonces, le dejo un poquito de música mientras voy viendo algunas cosas aquí. Espero les gusten las músicas. No soy experto en los gustos, pero si usted quiere que le ponga algo, yo lo busco aquí en internet. Petito, un gran saludo. Melanie. Hola, Melanie. ¿Cómo está? Qué pena que no pudimos estar ayer cuando usted llegó a apoyar, pero gracias, gracias por estar allí. Agustín, Lupe, Carolina, Serrano, Tony Aguilar. ¿Cómo está, Tony? Ángeles, Ernesto. ¿Cómo está, Naye? Qué gusto. Ana, Lilia, Patti. Gracias a todas estas personas que están allí viéndonos. Ariel, muchas gracias por todo. Sí, muchísimas gracias. Roy Medina. Ok, Roy, chévere. Entonces, te veo hoy a las 2 en Villove House, que es 39 Grove Street en el downtown de Asheville. Gracias, Roy, un gran abrazo. Estaremos transmitiendo en vivo, entonces ya lo puedo anunciar. Estaremos hoy, déjame bajar un poquito de volumen, transmitiendo en vivo desde el centro de repartición de comida en Asheville downtown, que es el Villove House. Y si usted quiere llamar aquí a conversar con nosotros o hacer preguntas o algo, 828, lo voy a anotar acá, teléfono de cabina. Cabina es 828-384-0454. Llámeme, por favor, si desea mandar un saludo, si desea comunicar que su barrio, parqueadero, centro de vivienda está bien. Bien, denos una llamada, les dejo escuchando un poquito la música, mientras voy contestando algunos mensajes. Llámenos, por favor, si tiene alguna pregunta, llámenos. Déjenos saber. Muchísimas gracias a todas las personas que están en línea. Muchas gracias, María. Estamos transmitiendo son las 12 del mediodía con 22. Mañana tranquila, no se han registrado actividad confirmada de live, solo hay unos pequeños rumores, pero actividad tranquila. Un saludo para nuestra amiga Beth, para Pedro, para Zavaje, para Marta. Muchísimas gracias. Estamos en el Centro Comunitario de Hendersonville, 12 del mediodía con 22 minutos. Y conversaremos también con nuestros amigos de Alan. Ya, listo. Estamos luchando y resistiendo contra la migra y la policía aquí. Y este, estamos unidos aquí. Hay muchos voluntarios también. Pero, les quiero hablar un poco de un programa que vive aquí en este condado de Henderson. Se llama 287G. Tal vez ya me han escuchado hablar de este programa porque no paro de hablar de este programa. Pero, 287G es un contrato con la migra y la policía. Es como una relación que crean en papel como un contrato, como dije. Y el programa 287G vive en seis condados en el Carolina del Norte, incluyendo Charlotte, incluyendo Raleigh, Henderson County. Entonces, es un programa voluntario donde el sheriff dice, él decide si lo quiere o no. Entonces, nuestro sheriff aquí, allá, sheriff McDonald, ha firmado el contrato por cuatro años. Y este programa es una que solo es por dos años, pero cada dos años lo firmen. Entonces, como dije, es una relación con la migra y la policía. Entonces, como hemos tenido este programa por diez años en el condado de Henderson, desde el 2008. Hemos creado, hemos como, la relación de la migra y la policía es tan fuerte que tenemos una oficina de ICE aquí en el condado de Henderson. Un centro de detención también. Un centro de detención aquí. Y es más grande porque, por el programa de los servicios. Entonces, y también he creado la base, la fundación de tener este tipo de operación de ICE, que fue tan exitoso por ellos, ¿verdad? Que esta relación donde ayer llegaron al Jackson Park, donde sabemos que es un parque de inmigrantes. Es un parque donde la gente latina, la gente trabajadora, ahí trabajan y ahí juegan, ¿verdad? Entonces, ellos llegaron a Jackson Park y la policía los estaban defendiendo. Entonces, es un programa que ha creado la relación de ICE y la migra y la policía tan fuerte que llegaron y nos atacaron aquí en el oeste de Carolina del Norte. Entonces, ahorita los dos sheriffs están corriendo por reelección. Ajá, ajá, por reelección. Y, este, pues, si gana o no, todavía vamos a mandar nuestro mensaje que no queremos al programa 287G. Este, si quieren saber más, lo pueden poner en los comments, en el chat aquí, por favor. Para que, si tienen unas preguntas o lo que sea, pero les voy a hablar un poco de los números, si me dejan. Sí, por supuesto, sí, sí. Este, en el, tal vez han visto este, este papelito que tiene un poco de más información en el programa. Pero, en el 2017, 58 personas fueron detenidos y deportaron. Y, desde ese número, 5 fueron, este, retirados. Entonces, este programa, sí nos están quitando a la gente. Nos están atacando a la gente en las comunidades inmigrantes. Y, este, queremos que el sheriff sabe que no queremos este programa. Una preguntita. ¿Cuál es la dirección de aquí del centro comunitario? Este, es, estamos en el North Grove Street. Ajá. 508 North Grove Street. 508 North Grove Street. Grove Street. ¿Se acuerdan? Sí. Y muchísimas gracias. Quiero agradecer públicamente a nuestro amigo Miguel Martínez. Es porque está viniendo con donaciones. Muchísimas gracias, Miguel. Y, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Por favor, pregunten. Si tiene alguna pregunta sobre el programa 287G, si no lo entendió bien, aquí nuestro amigo Alan está trabajando para la organización SON y tiene mucha información. Por favor, pregunten. No se quede con las dudas. Es momento de tomar conciencia. Y parte de tomar conciencia es conocer, informarse. Entonces, para eso están las organizaciones que están trabajando por ustedes. Entonces, llámenos. Ya saben, nuestro número 828-384-0454. Los dejo con Alan. Pues sí. Solo unos saludos a los que están resistiendo. Ok. Sí, por supuesto. Nos están pidiendo canción. ¿Qué canción será? Está llegando la gente con donación. Buenas tardes, Rosalba. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué canción, nuestra estimada? A ver, aquí vienen los pedidos. ¡Ah, chele! Ok. Vamos a poner un playlist para ti. Saludos para todos. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyar. Gracias por compartir. Calle 13 para el norte. Inmediatamente, inmediatamente. Ok. ¿Aló? Si hay unas preguntas de la programa 287-G, me avisan. Aquí estoy cansado, pero con ganas. Ayer también, la migra llegó a nuestro parque de Jackson Park y la gente también llegó a resistir, a decirles que se vayan. Tuvieron una carne asada sin carne. No sé qué estamos comiendo. No nos ofrecieron comida ayer en el parque de la carne asada. Y si no han visto las imágenes, tenemos las imágenes del picnic que tuvieron ayer los oficiales de ICE, de Homeland Security, está el Cherish, la policía. Y también, gracias a todas las personas que participaron y los aliados. Cuéntanos un poco, hay mucha gente que se pregunta, Alan, por qué es importante que los aliados, porque los aliados son generalmente personas blancas o de otras organizaciones americanas que no son necesariamente hispanos, por qué es importante contar con los aliados en el movimiento para los derechos de los inmigrantes? Bueno, esa es una pregunta grandísima, pero para mí, una de mis prioridades es, la verdad, es informar a mí mismo, como estar informado y también a mi gente. Entonces, creo que primero es importante que nosotros nos informamos y nos organizamos para saber qué es el rol de los aliados cuando cosas así pasan y también cuando organizamos. Entonces, somos líderes en nuestras comunidades y somos, también conocemos qué necesitamos para nosotros. Entonces, antes de, pues sí, antes de que vengan los aliados, que nos estamos organizando y sabemos qué queremos, para que cuando llegan los aliados y llega otra gente que no están afectados, pero quieren ayudar, nosotros podemos decir cuál es el rol que deben tomar. Pero también creo que es importante que llegaron muchos, muchos aliados, mucha gente blanca, mucha gente que no es parte de la comunidad inmigrante o latina, pero es porque también podemos ver la injusticia de lo que está pasando, ¿verdad? Y no es lo que pasa la gente inmigrante, es entre todos los sistemas de organizaciones que viven aquí, en este país. Creo que todos pueden ver que separar las personas, tener nuestra gente no es solución. Y las de la población no son soluciones. Entonces, sabemos que es injusto este sistema, pero todos lo pueden ver. Y eso es un sistema que está beneficiando a mucha gente, especialmente al 1%, a los más ricos, está beneficiándoles. Oh, tenemos una llamada. Alo. Alo, buenos días. Buenos días. Sí, díganos, por favor. Sí, lo escuchamos. Buenos días. Ajá. Ajá. Y ahí hay cinco, cuatro días, y hay dos, no estoy seguro si es inmigración o no. Ajá. Y hay dos, 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 y hay dos trabajadores que trabajan en la física, que son vías de mazana. Oh, ok. Y ahí están, yo, a todos los pasan hace dos minutos. ¿Los han detenido? Sí, ahí los tienen, ahorita mi hija se va a regresar, ella tiene. Por favor. ¿Cómo se escribe? Ella está en conmigo delante, y ella les ha estado ayudando. Muchas gracias. Nada más que yo no tengo papeles, y me lo dejaron a casa, y ella se va a regresar a chocar. ¿Y cómo se escribe la calle? Más o menos, ¿a qué altura está? La granja de... Muchísimas gracias. Ya, 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 ya tenemos este segundo de reporte. Muchísimas gracias, caballero, y gracias a su hija por estar con ustedes. Vamos a dejar muy amable. Muy amable. Perfecto. Vamos con el reporte. Aquí está nuestra amiga Stephanie. ¿Podrías explicarnos, por favor? Este, ahorita les explicamos exactamente en qué área es, déjenos saber, gracias por el reporte, y muchísimas... No, un abrazo, este, y bendiciones. Ah, y gracias por el reporte, y estamos, por favor, con un reporte, y dice la tercera llamada, mucho cuidado, mucho cuidado, pase la voz, por favor, estamos todos en alerta, no ha sido confirmado, pero mucho cuidado. Un segundito, ahorita, ok. Ahorita, este, estamos, ah, con un mensaje de, por favor, aquí en Hendersonville, ahorita les damos los detalles, ah, 12 de la mañana con 34 minutos, con 34 minutos, mañana es aparentemente tranquila, pero tenemos un par de reportes, ah, y... Me acaban de avisar que estaban en una granja por la calle Mid-Allen, Tracy Grove y Denner Road. Entonces, si están por ahí, parece que es una de manzanas, parece que tenían, ah, este, unas personas detenidas, por lo que me acaba de comentar mi amiga, y, este, ahorita... Sí, 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 también algo, llamen a la línea, ¿dónde está el teléfono? El teléfono es 1-888-839-2839. Si vieron algo, si saben algo, por favor, llamen a ese número, está en todo Facebook también, donde lo pueden agarrar, y, este, si tienen más información, por favor. Pasen por esas calles. Sí, por favor, muchísimas gracias, Stephanie, mucho cuidado, y, ya saben, gracias a... Ah, adhieren, adhieren, disculpenme si no lo ponen bien, por la información, retenen Tracy Grove Road, Tracy Grove Road, Hendersonville, está en las huertas de la ciudadana, José, y también, muchas gracias, no necesariamente hay retenes que son, licencias por alguna... Pero, mucho cuidado, mucho cuidado, no hemos detectado presencia confirmada de agentes de LICE, pero sí, ya tenemos varias llamadas de este reten en Grove Road, en Hendersonville. Mucho cuidado en la huerta de las manzanas. Gracias, Rosal, ¿dónde, perdón? Ok, le repetimos, en la web, está en Hendersonville, entre Tracy Grove Road, en la huerta de las manzanas. Entonces, si alguien tiene la dirección exacta, por favor, déjenos saber, para poder compartirlo con la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, si alguien, si alguien quiere llamar a reportar algo, ya saben, las líneas están abiertas, pueden llamarnos, es 828-384-0254. Si usted ya no quiere salir, iba a manejar, pero quiere, perdón, ya no quiere salir, aquí hay comida que los voluntarios pueden llevar hasta su casa, y si usted quiere ser voluntario, hacer una obra de bien en fin de semana, vengase aquí al centro comunitario de Hendersonville, en el centro de Hendersonville, es la 5, déjenme ver, aquí está la dirección de ahorita, la dirección es 508 North Grove Street en Hendersonville. Ok, entonces, ya quien dice, no se oye, corta, oh, no se oye, se corta la transmisión. A ver, ahora, ayúdenme a checar el audio, por favor, ¿qué tal se escucha? Gracias, muchísimas gracias por dejarme saber para no estar hablando sin que nadie me escuche. Ahora, ¿se escucha mejor? ¿se escucha mejor? Déjenme saber que todo está bien, déjenme saber si hay audio, porque no sé si me están escuchando, son las 12 de la mañana con 38 minutos, 12 con 38, ¿se escucha bien, amigos? ¿se escucha bien? Déjenme saber, ¿tengo audio? Ok, Roy, ¿se está ok? Perfecto, Roy, gracias, gracias. Y estamos hoy en Hendersonville, les voy a mostrar esta hermosa gente trabajando duro y parejo. Aquí tenemos varias organizaciones trabajando. Está el centro de Hendersonville, LAC, está CERN con nuestro amigo Manuel Vaquero, está ahí, ahí está trabajando, está ZON con nuestro amigo Alan y también nosotros estamos aquí con la televisión comunitaria JM Pro TV, estamos apoyando hoy. Gracias, Roy, saludos a Cristian, a Diana y, por favor, si tienen mensajes, déjenos saber para mandarle esta información sobre este posible RT, lo que es, vamos a calmar un poquito los ánimos, vamos a colocar una música que nos han pedido para nuestra amiga Delia, vamos a poner una canción que nos la pidió, a ver si todavía la tengo aquí. Ok, entonces, ahí vamos y Delia está respondiendo algunos mensajes. 12 de la mañana con 39 minutos, retén reportado a las 12 y 30. en Tracy Grove y Dana Road. Un poco más bajo, o silencio, ¿está bien? Ok, gracias, está aquí, estamos con toda la gente trabajando, muchas gracias por estar con ustedes. Más mensajes, por favor. ¿No se oye otra vez, Rosalba? Oh, Dios mío. No se oye, a ver. Ah, ya se oye, gracias, muchas gracias. Fuerza, mi gente, fuerza, mi gente. Sábado, sábado, 21 de abril y seguimos. Y acá nos quedamos y no nos vamos. Vamos. Mándenos un mensaje, por favor, si quieren que les contestemos vía mensaje o llámenos, 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 por favor, para más información, para comida, para voluntariar, para donar, llámenos, por favor. Gracias. 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 12 y 43, 12 y 43. 12 de la mañana con 43 minutos. Estamos recibiendo sus llamadas, por favor, déjenos saber. De repente hay chequeos regulados, chequeos de licencias como los hay siempre. No necesariamente es ICE, no se ha reportado presencia de ICE. Pero déjenos saber, estamos aquí en el Centro Comunitario de Hendersonville. Necesitamos mover toda esta comida que hay. Necesitamos más donaciones. Necesitamos voluntarios. Necesitamos gente que quiera que le lleven la despensa a su casa. No queremos mover. Queremos mover todo lo que está llegando. Por favor, déjenos saber. Si usted quiere voluntariar, usted necesita, usted quiere donar, hay espacio para todos. 828-384-0454 es nuestro número. Si desea reportar algo, si desea conversar con nosotros, hacer una pregunta. Si desea más información sobre los servicios que ofrece el centro, si desea preguntar sobre cartas poder, si tiene cualquier duda, es momento de preguntar. No tenga pena, llámenos. Estaremos ya 20 minutos más y nos vamos. Vamos a Asheville. Así es que vamos a cerrar la transmisión dentro de poco. No se quede con la duda. Entonces, los dejamos. Bueno, señora, yo quiero ver. Gracias. Gracias. We are the ones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mañana tiene una junta el señor que quiere ser sheriff. ¿Cuál de ellos, mi estimada Victoria? Porque hay varios candidatos, al menos en Nashville. No sé, aquí en Hendersonville. Gracias por la pregunta. Carlos Valdivieso. ¿A cuál número puedo llamar para preguntar sobre cómo puedo ver si califico para arreglar? Asuntos legales, me imagino, con el grupo de abogados. Si usted está en Hendersonville, llame al centro, que le voy a dar el número. Le voy a, déjame ver, aquí está. Para ti, Carlos, Carlos Valdivieso, el número es del centro, 828-290-7134. Aquí voy a colocarlo. Carlos, Carlos, este es el número del centro, 828-290-7134. Bueno, ellos tienen una lista de abogados que te pueden recomendar. Yo personalmente no te podría recomendar ninguno en este momento. Bueno, hay una serie de abogados de inmigración, pero hay también como categorías de abogados que sí son recomendados, abogados que no son recomendados por los trabajos que han hecho. Entonces, yo te recomiendo que vengas al centro, si vives aquí, o a nuestro centro en Nashville y preguntes por la lista de abogados que tienen. Entonces, ellos te van a decir, mira, este abogado es bueno, este no, este sí, y es decisión tuya contactar a quienes tú desees. Ellos tienen una lista de abogados. Y, bueno, mucha suerte, Carlos. Cualquier cosa, ya sabes, aquí está el centro de Hendersonville. Victoria dice, de Henderson County, el sheriff, Lovell Griffin. Ok, el señor Griffin tendrá una junta mañana para los que deseen asistir. Si nos envías, Victoria, la dirección para poder transmitirlo. Carlos, ya te damos el número. Según van a tener una junta de graduados de mañana, allí será una buena idea. Puedo ir para hablar directamente con él y sobre el 287G. Muchísimas gracias, Victoria, si puedes hacernos ese favor y es momento que todos nos informemos sobre el 287G y poder hacerle ver a los políticos que es un programa que está lastimando mucho a nuestra comunidad. Está lastimando mucho a nuestra comunidad. Entonces, mientras respondo unos mensajes, ya cinco minutos más antes de cerrar el programa. Gracias a todos. Estamos transmitiendo desde el centro comunitario. Oh, esa es la dirección. Gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Esa es la dirección. Aquí lo vamos a... Aquí lo vamos a compartir. Ya nos vamos. Gracias por estar en sintonía. Muchísimas gracias. Sabes, Lady, Sir, Flory, muchísimas gracias a todos. Estamos transmitiendo desde Hendersonville. Y los dejamos la imagen de la gente que está trabajando. Muchas gracias a todos ellos. Los voluntarios. Gracias. 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 ¿Sí tienen la dirección? ¿Sí tienen la dirección? Bueno, entonces, confirmado el retén, confirmado el retén. Bueno, nosotros ya nos vamos para Asheville. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Ajá, donde cruza Mid Allen Road con Tracy Grove Road. ¿Verdad, chicos? Eso es. Manuel, una preguntita, bro. ¿Es donde cruza Mid Allen Road con Tracy Grove el retén confirmado? Bueno, hay una persona que dice que sí está ahí, pero no sé. Ok. Es la información más cercana que tenemos, el maneje con cuidado, si usted está en el cruce de Mid Allen Road con Tracy Grove Road. Nosotros nos vamos. Gracias a todos. Si hay alguien más del centro que quiere... ¿Todo bien, chicos? Un abrazo para todos. Nos vemos pronto en Asheville. Gracias. 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 Gracias.